Ya no me importa que habrá mal de mí Ese complejo yo lo he superado Que es el que viva, me viva feliz Otro subredo y el negro gozando Y si me tomo un caldo Que me viva engarrando Si yo ando con mujeres Me viva criticando Que soy un pobre pueblo Que me va a mantener el trago Si yo gozo en mi vida Si para eso es un trabajo Son malas lejos Y son bendigosas De las que quieren acabar Pero no les doy el gusto Si les pica Que es el Raquel Y si me tomo un caldo De mi vida engarrando Si yo ando con mujeres Me dejé criticando Que soy un pobre perro Que me va a mantener el trago Si yo gozo en mi vida Si para eso es un trabajo